A través de la página del Congreso Nacional Indígena, mencionan esta denuncia del hostigamiento y también amenazas en contra de los residentes indígenas otomís en la Ciudad de México. Como ustedes saben, los desalojaron y pues obviamente que ese predio donde ellos están, pues es predio donado y si gustan pueden ir a preguntar porque ni siquiera la gente que anda criticando a los indígenas que viven en esa zona, pues preguntan, no saben preguntar y les hacen caso a las personas que lo único que quieren es que se gentrifique más la colonia Juárez. La colonia Juárez ya se perdió totalmente. Al rato va a llegar cartel de Jalisco y va a invadir toda esa zona y les van a pedir derecho de piso y ahí van a decir, ya ven qué razón teníamos, pero hay que prevenir eso, compas. Mandan este comunicado y dice así. A la Comandancia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, al Ejército precisamente Zapatista, a la Comisión Sexta del ZLN, al Consejo Indígena de Gobierno y su vocera María de Jesús Patricio Martínez, al Congreso Nacional Indígena, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a las organizaciones estudiantiles, sindicales y políticas, a las organizaciones en lucha, a quienes se sumen anticapitalistas y antipatriarcales. Eso de una vez lo decimos, porque hay gente que le interesa más el money, 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 como dirían los Simpsons. A los medios de comunicación independientes, alternativos o como se llamen, a las resistencias y rebeldías en todo el mundo que luchan contra el capitalismo, al pueblo de México y al mundo. Alerta, Comunidad Otomí, Ciudad de México, son los hashtags que se están usando. Denunciamos que el pasado 30 de mayo, a las 11 de la mañana, con un operativo de más de 200 granaderos y 50 golpeadores, nuevamente cercaron a la Comunidad Indígena Otomí, residente de la Ciudad de México, perteneciente al Congreso Nacional Indígena, Consejo Indígena de Gobierno. Generaron con ello un estado de crisis y temor ante el inminente riesgo de ser desalojados y reprimidos nuevamente, como sucedió el pasado 19 de septiembre del 2018. Llevan más de 40 años, eh, compas, por eso les digo, ese predio lo pagaron con sudor y sangre, para que después le vengan a quitar, no. Denunciamos que la Comunidad Otomí la mantuvieron encapsulada por un periodo de más de 5 horas, de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde, sin que se mediara alguna explicación de las autoridades. Mientras tanto, golpeadores y granaderos, bajo las órdenes de Néstor Núñez, titular de la Alcaldía de Cuauhtémoc, se llevó a cabo el despojo y represión de los compañeros de la Comunidad Otomí y también Triqui, que se encontraba en el campamento sobre la calle Londres 7, Colonia Juárez. Sus pertenencias fueron cargadas en carros de volteo de la Cuauhtémoc, con rumbo desconocido. Denunciamos la complicidad que existe entre las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, en particular la alcaldía de Cuauhtémoc, con las inmobiliarias que este cártel que está provocando todo esto y ya se los había mencionado en el caso de Mancera, el por qué el desgraciado de Mancera hizo lo que hizo. Quienes imponen una política de gentrificación y despojo, dejando en plena indefensión a los pueblos y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México que resisten, no sólo contra el capitalismo, sino contra el desprecio de las autoridades de gobierno o para nosotros desgobierno. Denunciamos la corrupción gubernamental y la complicidad de los jueces, pues hicieron posible que los más de 1.300 metros cuadrados que albergaron la sede de la Embajada de España en México durante la época del franquismo, hoy la sostente como suya, o la ostente, perdón, como suya, la inmobiliaria Eduardo C.A. de C.B., quien en septiembre del 2018 fue responsable justo con el gobierno o desgobierno de la Ciudad de México del brutal despojo o desalojo, perdón, de nuestros compañeros. Ante el inminente desalojo del que nuevamente pueden ser objetos los y las integrantes de la comunidad indígena otomía. Misma que siguen campamentos provisionales desde el pasado 19 de septiembre del 2017, por los daños del sismo, pues ya no pueden evitarlo. De hecho, están graves daños y aún así no quieren respetar a los que vivieron ahí durante un buen rato que, pues, les cedieron ese predio. O sea, y todavía digan, no, pues, ahora somos dueños nosotros los de la empresa Eduardo, ¿no?, cuando no tienen ningún papel, ningún permiso otorgado. Exigen a la jefa de gobierno para nosotros desgobierno, así como las dependencias involucradas. La inmediata solución a la demanda de vivienda para las familias que integran la comunidad indígena otomí, residente en la Ciudad de México mismos, que se encuentran en campamento de las calles Roma 18, Colonia Juárez, Guanajuato 200, Colonia Roma y Zacatecas 74, Colonia Roma, todas en las alcaldías de Cuauhtémoc. Exigen de manera inmediata la expropiación de estos inmuebles por causas de utilidad pública. Exigimos alto la discriminación y despojo en contra de la comunidad indígena otomí por parte del cártel inmobiliario que opera al amparo de las autoridades gubernamentales. Exigimos en que, en tanto la expropiación no se lleve a cabo, el desgobierno de la Ciudad de México y las dependencias involucradas resuelvan con carácter de urgente los referentes al siniestro de agua potable, luz y seguridad. Exigimos congruencia en el discurso gubernamental y en la política de gobierno, para nosotros es gobierno local, estatal y federal que aplica la Cuarta Transformación, pues mientras algunas comunidades indígenas, el primero de diciembre del año pasado, le entregan el bastón de mando a otras comunidades indígenas. No solo las discrimina, las despoja y las reprime, peor aún, las asesinan, como en el caso de Samir Flores, en el 2005 Morelos, y luchador social contra la termoeléctrica de Huesca, asesinado el pasado 20 de febrero, así como los compañeros Julián Cortés Flores, de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria, así como también el 12 de abril fue ejecutado en San Luis Acatlán, Guerrero, José Lucio, Bartolo Faustino y Modesto Vedales Sebastián, ambos promotores y del Consejo Indígena y Popular, Guerrero Emiliano Zapata, el del 12 de abril fue Julián Cortés, el del 4 de mayo que fueron ejecutados en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, fueron José Lucio Bartolo y Modesto Vedales, así como también Bartolo Hilario Morales e Isaías Chantecoa Huejote, indígenas nahuas y promotores del Consejo Indígena Popular de Guerrero, que fueron ejecutados el 23 de mayo de este año en Chilapa de Álvarez, Guerrero. Finalmente exigimos no a la criminalización de la lucha social, atentamente coordinación metropolitana anticapitalista y antipatriarcal con el CIG, frente a la militarización y la represión a la organización, no al desalojo, por una vivienda digna para todos, todas, vivienda sí, desalojo no, viva el CNI, viva el CIG, viva el EZLN. Pues ahí lo tienen compás este comunicado, y obviamente para aquellas personas que realmente ayudan, que realmente valoran la vida de las personas que no hacen daño, es como una comunidad tranquila, pero empezaron a decir, es que ellos dejan cosas ahí, es que ya fueron a romper a mis negocios, ¿verdad? Este, ¿cómo se llama? Kiren Miret, que es la principal promotora de estos desalojos, ¿verdad? Que ella fue la que envió a medio, pues, criminalizarlos, ¿no? O a tratar de delincharlos mediáticamente, ¿no? Esta Kiren Miret, que se le olvidó porque hizo periodismo, creo que ya parece ser que ya recibió su chayote, ¿verdad? Con todo respeto, el chayote, pues, el, o sea, el pago del gobierno, o de algún gobierno que, pues, lo esté financiando. Pero bueno, ahí se los dejo, compas. Vamos a estar al pendiente de esta situación y también exigir al desgobierno de Claudia Sheinbaum y también de la alcaldía de Cuauhtémoc que los dejen en paz. Ellos, desde hace un buen rato, están en ese predio. Fue donado porque, obviamente, era el de la Embajada de México en España. Se lo cedieron a la comunidad Otomi desde hace un buen rato. De hecho, investiguenlo, porque hay una, Magdalena, me parece, Gómez, o Magdalena, sí, no sé si es Magdalena Gómez, residente ya desde hace un buen rato en la Ciudad de México. Ya saben de esa historia, de ese predio. Pero bueno, creo que no les importa esa situación y se vienen a apropiar de lo que no es suyo en el caso de las inmobiliarias. A eso me refiero. Saludos, compas.